Oración a Dios Padre por el amor y la unión en pareja. Amado Dios, en este momento elevo mi corazón hacia ti con gratitud y humildad. Te pido que derrames tu luz sobre nuestra relación, permitiendo que el amor florezca y se fortalezca cada día. Que tus bendiciones envuelvan nuestros corazones. Inspíranos a comunicarnos abierta y honestamente, construyendo puentes de entendimiento y respeto mutuo. Que el amor que compartimos crezca como un jardín floreciente, resistente a las tormentas y nutrido por la compasión. Te ruego, Señor, que guíes nuestros pasos en esta travesía juntos. Que podamos encontrar alegría en los pequeños momentos, superar los desafíos con unidad y celebrar los triunfos como equipo. Que el amor que compartimos sea de amor incondicional. Que nuestra conexión sea una fuente de apoyo y consuelo, y que podamos enfrentar cualquier adversidad con coraje y entendimiento. Padre Celestial, encomendamos a tus manos nuestras diferencias y debilidades. Concédenos la sabiduría para aceptarnos mutuamente con todas nuestras imperfecciones y para aprender de nuestras experiencias. Que el perdón sea nuestro aliado. Bendito seas, Señor, por el regalo de compartir la vida con nuestro ser querido. Que tu luz ilumine nuestros días y que podamos ser luces reflejadas del amor divino. En tu nombre, confiamos en que nuestro vínculo se fortalezca cada día. Amén. Reza dos Padrenuestros. Oración a Dios Padre Esta oración refleja una conexión espiritual profunda con Dios Padre y busca su guía en la relación de pareja. Se inspira en la creencia de que el amor, cuando se funda en principios divinos, puede alcanzar una fuerza duradera y resistir las pruebas del tiempo. La oración invita a la presencia divina para nutrir y fortalecer el amor compartido, reconociendo que Dios es el fundamento de toda relación significativa. La oración se dirige directamente a Dios Padre como la fuente de todo amor y luz. Busca su intervención para infundir la relación con comprensión, paciencia y perdón. También destaca la importancia de aprender y crecer a través de las experiencias compartidas, confiando en que el amor divino puede superar cualquier desafío. Se utilizan metáforas como la luz divina, el jardín floreciente y el reflejo del amor divino para transmitir la idea de que la relación está bajo la guía y bendición de Dios. Los conceptos de perdón, aceptación mutua y libertad de cargas pasadas se expresan como elementos clave para cultivar un amor fuerte y duradero. Esta oración puede ser recitada en momentos significativos para la pareja, como aniversarios, momentos difíciles o simplemente como una expresión regular de gratitud y devoción. No se asocia necesariamente con una festividad específica, ya que está diseñada para adaptarse a diversas situaciones en la vida de la pareja.